¿Por qué el subrégimen es un decreto y no es una ley? La ley, básicamente, en uno de sus artículos, el artículo 21 de la ley, establece cuáles son las distintas posibilidades para adquirir la condición de producto originario. Una posibilidad es que el producto sea extraído o criado completamente en tierra al fuego. Y esos son los recursos naturales, la ganadería, bueno, todos esos productos, la madera, la turba, todos esos productos tienen los beneficios de la ley, ya por lo que dice la propia ley. Hay otro inciso que tiene que ser reglamentado, que es el que da origen al subrégimen industrial, que es para productos que van a adquirir la condición de producto originario utilizando insumos no originarios. Para que esto ocurra hay distintos mecanismos de acreditación de origen, costo-precio era uno que se usaba, que ya no se usa más, y proceso productivo, que es lo que hoy utilizamos. Básicamente se establecen ciertas obligaciones de cumplimentar un proceso y de cumplir una serie de cuestiones. Todo eso está reglamentado en un decreto. Y ese decreto, desde su origen, en el año 83, se pautó para 10 años, y cada 10 años se ha ido prorrogando. La última prórroga es del 21, que se da por 15 años, prorrogable por otros 15, es la más extensa que se ha dado. Es un decreto dinámico. Es un decreto... Se va adecuando cambios tecnológicos y las necesidades. Después hay otras formas de acreditar origen, algunas que no necesitan esa reglamentación, que tienen simplemente resoluciones de carácter operativo, como la que atañe a recursos naturales, la posibilidad de tener también la condición de originario de los residuos. Hay un régimen para que los residuos se exporten con beneficios promocionales. Y recientemente, resolución que salió también dándole la posibilidad de acreditar condición de originario a productos que se manufacturan en Tierra del Fuego, utilizando recursos naturales locales, pero con la incorporación de insumos no originales. Y esto empieza a dar la posibilidad de productos con mayor valor agregado en los recursos naturales, como mantas oleofílicas, mantas que se fabrican con turba para la industria petrolera, el agua envasada, por ejemplo, los muebles o puertas que se hacen de lenga, pero que utilizan herrajes, por ejemplo, que no son originarios. Bueno, y así hay varios. Hay una conversación para que la cerveza fabricada localmente también pueda obtener la condición de producto originario, que esto podría también suceder. Hasta ahora no ha pasado, no se ha tramitado, digamos, ninguna empresa cervecera esto, pero es algo que podríamos también otorgar como reconocimiento a la condición de producto originario. Exactamente. Entonces, tenemos la ley y tenemos su régimen. ¿Depende exclusivamente de Tierra del Fuego o la ley nacional tiene organismos nacionales que lo regulan? ¿Cómo se maneja? ¿Quién lo regula? ¿Quiénes participan? El régimen es un régimen nacional. Se establece en una ley nacional y fija como autoridad de aplicación a la Secretaría de Industria de la Nación, que ahora está dentro del Ministerio de Economía de la Nación, y ellos son los que tienen la facultad de normar cuestiones vinculadas principalmente al subrégimen de promoción industrial. Después, Ingresos Públicos tiene facultades en general sobre la 19.640 y la provincia tiene un rol también en la 19.640 en general y en el subrégimen industrial, principalmente de control, de cumplimiento de requisitos para adquirir la condición de producto originario. Tiene un rol también, hay una institución creada en torno al régimen, que es la Comisión para el Área Donera Especial, que reúne a la provincia, al gobierno nacional, a las cámaras empresarias, a los sindicatos y a las municipalidades. ¿Es una organización que verifica el buen cumplimiento de la ley, de las empresas y de los comercios? Sí, en realidad, en la Comisión para el Área Donera Especial se discuten cuestiones principalmente vinculadas a la acreditación de origen y a estos, si se quiere, requerimientos del subrégimen industrial. ¡Gracias!